It's a case, catch me if you can Hola Clan Poderoso, en el vídeo de hoy os voy a enseñar un vídeo tutorial de cómo usar Google Trends o tendencias de Google Os voy a poner unas palabras de ejemplo y vais a ver todos los pasos que tenéis que hacer para poder hacer un título que guste Que vuestro vídeo se vaya a ver, porque la palabra que pongáis esté de moda, la gente la busque Eso exactamente es lo que vais a ver en este vídeo, empezamos Primero de todo vamos a Google y buscamos tendencias de Google o Google Trends Abrimos y vamos a explorar Aquí tenemos términos de búsqueda Vamos a poner una palabra, vegetariano Cuando ya la tengamos escrita, le vamos a dar a búsquedas de YouTube Así podemos ver esta palabra qué éxito tiene La vamos a comparar con otra, vegano Como podéis ver, vegano tiene más éxito Y por última, flexitariano Así sabréis qué palabra poner para tener más audiencia como título de vuestro vídeo Eso ha sido todo por hoy Nos vemos